¡Ah! ¡Jesús, me favore! Y Merlín, ¿qué tenés en la cabeza? Mira si terminábamos todas presas. Mira, mona, yo te voy a decir una cosa. No me reté a mí porque cualquiera se puede equivocar, ¿viste? Y te recuerdo que vos fuiste la que se te ocurrió sacar a Martín Quezada Cruz del hospital. ¡Ah, que resulta que era la culpa mía también! Mira, mona, no te pongas nerviosa porque se te está inflamando la yevular esa y te va a enfermar. Ya estoy enferma de los nervios, ¿no me ves? ¿Vo? 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 ¿Vo qué? ¿Qué? ¿Resulta que te contagiaste de la llanara también? No me contagié de nada, monita. Y ya te quiero decir otra cosa. A ver. Tenés cuidado con cómo me está tratando a mí porque yo te saqué muchas veces la batata del fuego, Bobbite. ¡Mira cómo sos! Tenés el reproche a flor de piel. Yo no tengo nada, pero estás todo el tiempo regañándome, monita. Es insoportable convivir con Bobbite. Todo el tiempo me... ¿Cómo me decís una cosa así? ¿Qué me estás diciendo? ¡Ay! ¡Ay, discúlpeme! Lo que pasa es que nosotras nos confundimos, ¿entiendes? Pero todo bien. ¡Avisate! ¡Avisate! Yo le quería decir que usted sepa que yo le presento la renuncia ni voy al sindicato ni nada, ¿viste? Yo no hago ningún quilombo, nada. Solamente una pena que él... Kimberly. Yo estoy muy contento con lo que pasó. A mí me parece que está muy bien que yo tenga trabajando en mi empresa gente que me quiere y que me cuida. Ahora me voy a ir a casa porque necesito descansar. Y quería decirte que voy a estar en casa y cualquier cosa a mí me gustaría mucho que pase. Después del trabajo de visitarme me haría bien. Bueno, decíle alguna otra cosa a la monita, ¿viste? Porque si no se va a poner celosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!